¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cover in there! ¡Hey! ¡ES responsible por a sudora because he broke your uncle! No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué trabajo! ¡No hay nada! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a dar! ¿ ¡Ayuda! No. ¿Quién le va a dar la parte? ¿Quién? ¿Quién le va a dar la misión? ¿Quién le va a dar la misión? ¡Vamos! ¡Vamos! Llamas y yo, no te voy a dar la misión. ¡Vamos! ¡Vamos! o si perchase nos deja no 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 vacaciones i tried pisión Laura ¿ no voy a irizado por fin ¿Por qué perc thumbs? ¿Porca? ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el N-R? ¿Qué pasa con el N-R? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh pander ¿qué es el cooter? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿No hay que disparar? ¡Hadis! 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 ¡Haita! 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 ¿Qué? ¡Haita! ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ha ido a la izquierda? ¡Para! 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 ¡Bullet! ¡Bullet! ¡Vamos! ¡Bullet! ¡Bullet! ¡No te hagas! No se ha�, si no se hagan y si no se hagan un sniper I wonder Si hay un pescador Si hay un pescador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡V imprison! Selector, ¿no? Selector, que estás a parcerer. Nada. Que le preguntes que tenemos que pasar. ¿Qué, que será? T-Shirt, mira que... ¿Vale a la otra zona? Vamos a subir ¿Qué es eso? ¡Extra! 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 ¿Qué te vayas? ¡Extra! 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 Low fuel ¡Suscer! ¡Extra! 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 I also got there! El ¡Ajúr! ¡Levito! ¡Ajúr! ¡Pájúr! 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 ¿Pájúr! no 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 he's going Ultra One Dino Four, we're approaching the LZ, get it secure. ¡We need to get killin' around! Ultra One Dino Four, we're standing by. Ultra One Dino Four, get to the Extraction Point now. One Dino Four, get to the Extraction Point now. This is Dino Four, all Ultra Secure. We're exiting the AO. We need to get hit. Perfecto. Perfecto. Bomb Squad.